Este caso, el embarazo de una nena de tan solo 11 años en Entre Ríos y él posterior pedió un aborto, han desatado una fuerte polémica en torno al caso. Puntualmente en el día de hoy, el Ministro de Salud de la provincia de Entre Ríos, Hugo Setur, dijo que el embarazo no amerita interrupción por riesgo obstétrico, según el informe médico que han presentado los especialistas que atienden a la nena en el hotel de la ciudad de Concordia, de esta manera se oponen al pedido de los padres de la menor que habría sido abusada por un chico de tan solo 16 años y que aparentemente pertenece al entorno familiar. Bueno, bien lo decían, estamos acompañados por la doctora Marta Rosenberg, ella es psicoanalista y justamente le queremos consultar y que nos dé una orientación en el aspecto psicológico. Doctora, primero consultarle si una nena de 11 años está preparada para ser madre. No, desde luego yo creo que no, que la maternidad es una responsabilidad muy grande y que tiene que ser una decisión voluntaria y una decisión consciente de una persona que precisamente se puede hacer cargo de dar, alojar socialmente un nuevo individuo en la sociedad y esta es una nena realmente, creo que no. Pero no es este, me parece, la cuestión. La cuestión es que esta nena le asisten derechos que no están siendo respetados porque estas afirmaciones del Ministro de Salud de la provincia de Entre Ríos se refieren a una opinión médica como si esto fuera, se tratara de una especie de cría de ganado. Es decir, decir que no hay riesgo obstétrico, que además creo que lo hay, porque he leído informes que dicen que es una nena muy menudita, con muy poco desarrollo pélvico, etcétera, lo cual crea un riesgo obstétrico si el embarazo continúa. Pero además no es el único riesgo, el riesgo obstétrico el que justifica la realización de un aborto no punible, porque el código dice si existe riesgo para la salud y la vida de la mujer y si el embarazo es producto de una violación. Entonces empecemos porque este embarazo es producto de un abuso sexual o violación porque cualquier relación sexual con una niña menor de 13 años se considera que no ha tenido capacidad de consentimiento, no tiene jurídicamente, no tiene legalmente capacidad de consentimiento según el artículo 119 del mismo código penal, se considera que cualquier relación sexual con una persona, varón o mujer menor de 13 años es un abuso sexual. Entonces empecemos con que la causal de aborto no punible causado por un embarazo producto de violación está presente, es el caso. Y luego el riesgo para la salud y la vida de la madre también están presentes porque no es solamente el riesgo obstétrico, como dice el Ministro de Salud, sino es el riesgo para su salud mental, para su desarrollo personal, que implica el hecho tan traumático de un embarazo primero y una posible maternidad fruto de una violación. Creo que se cumplen los presupuestos del artículo 86 del código penal que proveen el recurso de la no punibilidad del aborto cuando se trata de estas dos situaciones. Doctora, y en este caso, en este momento, la nena, ¿qué tipo de contención tiene que recibir mientras tanto o hasta tanto no se expida la justicia? Bueno, tiene que recibir toda la contención necesaria. En primer lugar, que se respeten sus derechos y que no se priorice la presencia de un embrión insertado, insertado, insertado en su cuerpo sin su decisión y sin su posibilidad de consentir que no se priorice la presencia de ese embrión sobre los derechos de ella misma que los tiene por la Convención Internacional de los Derechos del Niño, por la ley, la reciente ley de erradicación de la violencia contra la mujer. Es decir, hay una serie de derechos y de instrumentos normativos que protegen el derecho de esta niña a tener un aborto no punible y como es una niña que pertenece a una familia humilde que no tiene medios económicos, debe hacérselo en el servicio público. Si esta niña pertenece a una familia con recursos económicos, seguramente ya el aborto se habría realizado y seguiría siendo un aborto no punible. Viviana Maxi, las escucha la doctora Marta Rosenberg. Doctora Rosenberg, buenas noches, Viviana, la saluda. La estaba escuchando atentamente y adhiero de alguna manera a las palabras que usted decía con respecto al Ministro de Salud. Digo, uno lo escucha hablar y parece que no conociera el código penal, parece que nadie estuviera pensando en una criatura porque es una niña que tiene 11 años, que obviamente no está capacitada para ser madre y después para vivir con ese bebé fruto de una violación con todo lo que eso significa, ¿no? Claro, y además es bastante evidente que el Ministro no piensa en la niña, no piensa en absoluto en esta niña. Está abandonándola a una suerte que es un evento realmente del cual ella no puede hacerse cargo. Me parece que decía un mail que recibí en la tarde de hoy que hay un verdadero abandono de persona por parte del Ministerio de Salud de la provincia respecto de esta nena que necesita realmente que se provea la interrupción del embarazo, además sostenida por el pedido de la madre que es su representante legal. Entonces, este caso se ha judicializado indebidamente como lo hacen últimamente casi todos los casos de abortos no punibles en niñas menores de edad víctimas de violación. Y creo que esta cuestión tiene que ser rápidamente solucionada porque incluso nuestro país soporta demandas internacionales para que se cumpla la provisión de abortos no punibles en el sistema público de salud por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por parte del Comité de Seguimiento de la CEDAW, de la Convención contra la Discriminación hacia la Mujer. Es decir, es un caso que compromete muchísimo las estructuras del Estado a proveer este servicio que es un derecho de esta niña y de todas las mujeres. Gracias, doctora.